El año 2021, Baja California acumula ya 1,095 homicidios, 45 solo en la primera semana de mayo. Una de esas muertes, resultado de la pugna entre cárteles, fue la de Filiberto Parra, exoperador de los TEOS, quien estuvo preso de 2009 a 2017. Y de acuerdo a los reportes de inteligencia de la Mesa de Seguridad, se inmiscuyó en secuestros y en fechas recientes contactó a los líderes del cártel Jalisco para unirse. En San Quintín, los de Jalisco asesinaron el 2 de mayo a Alexis Barrón Medina, sicario de los Oaxacos, y a través de un video en redes sociales amenazaron al resto de los integrantes de esta célula que sirve al cártel de Sinaloa. Los amenazados fueron identificados por autoridades como José Luis Herrera Oliveiro, El Gallo, Adrián Barrón, Ángel Solorio y los hermanos Eric y Óscar Bárcenas, entre otros. Además, el 4 de mayo, delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación privaron de la libertad para obtener información de lealtades criminales de otros agentes a los policías municipales de Tijuana, Jorge Pérez Avedaño y Julio César Robles Avedaño. Los liberaron golpeados horas después. También Manuel Delgado Cárdenas, alumno de octavo semestre de la carrera de químico-arroco biólogo de la UABC, fue asesinado mientras limpiaba su casa de una familia recién recuperada en el fraccionamiento florido en Tijuana. Narcomenudistas le quitaron la vida porque creyeron que estaban reactivando un punto de venta de drogas de los chapitos. Como parte de la jornada violenta, los familiares denunciaron el 1 de abril la desaparición de la pareja 20 añera integrada por Humberto Mejía y Michelle Castillo. Cuando pidieron el apoyo, a través de redes sociales intentaron extorsionarlos. La búsqueda de los jóvenes llevó a los investigadores de la Fiscalía General del Estado hasta un predio de la calle Estrella del Sur, en la colonia Sánchez Taboada, donde encontraron enterrados cuatro cadáveres. Asesinatos y secuestros, cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Sinaloa. De investigaciones, estas que puedes leer en el semanario que ya está en circulación.